¿Qué es el Código de Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica? Bueno, querríamos dedicar este último módulo a, en fin, explicar la génesis y algunas características del Código de Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Recordemos que a fines del 2004, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana, nosotros recibimos con Manuel Atienza el encargo de esta cumbre para asumir la redacción del Código de Ética Judicial para Iberoamérica. Nos pareció que en la elección de dos filósofos del derecho, que no veníamos de tradiciones similares, más bien de tradiciones diferentes, podía ser atribuido a suponer que si nosotros nos poníamos de acuerdo, era seguramente mucho más fácil lograr consenso respecto a la cumbre de aquello que dos filósofos del derecho provenientes de escuelas distintas habíamos alcanzado a acordar. Pero además, la cumbre constituyó una comisión de miembros de la cumbre que de algún modo iban validando el trabajo que íbamos haciendo. El trabajo lo desplegamos prácticamente durante todo el 2005, con algunas reuniones que, si mal no recuerdo, fueron trimestrales, con esta comisión sobre todo, y a los cuales íbamos reportando lo que habíamos avanzado con Manuel Atienza. Efectivamente, al cabo de un año, terminamos de redactar este código y quizás nuestra impresión personal, lo dejamos por ahí escrito, nuestra sorpresa fue que pensábamos que le íbamos a darnos una discusión entre nosotros mucho más significativa de la que tuvimos. Para sorpresa nuestra, fue relativamente sencillo acordar lo que podríamos decir el texto del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, pero con una condición, que no discutiéramos de metaética, de fundamentos, etc. Y luego comprendíamos que, en definitiva, lo que íbamos a intentar identificar como exigencias éticas judiciales no era algo tan ni original ni algo demasiado rebuscado. En definitiva, es lo que cada uno de nosotros le pide, por ejemplo, a nuestro médico, yo le pido a mi médico que esté con el conocimiento actualizado, yo le pido a mi médico que me cobre lo que me tenga que cobrar, yo le pido a mi médico que guarde reserva de aquello que yo le informo, yo le pido a mi médico que sea responsable cuando me atienda, etc. Y además, en definitiva, por eso digo, la ética profesional se proyecta y se modaliza en cada profesión, pero en definitiva hay un núcleo de todas las éticas profesionales. Bueno, a principio de marzo del 2006 hubo una preparatoria en Lisboa donde, en definitiva, ahí presentamos este trabajo con Manuel Atienza y logró una aprobación cuya aprobación final se obtuvo en República Dominicana junio del 2006. Ahí mismo, como ustedes se acordarán, en el Código Modelo de Ética Judicial básicamente hay dos grandes partes, por un lado los principios de la ética judicial y por otro lado la Comisión de Ética Judicial. Y ahí fueron designados los distintos integrantes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y fui designado yo también el primer secretario de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial cuya reunión constitutiva realizamos en Buenos Aires y pusimos en marcha esta Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Recordemos, yo fui el primer secretario desde el 2006 al 2010 y fui sucedido por un prestigiosísimo y calificadísimo magistrado de este país, México don Mariano Azuela Huitrón quien sin duda tiene todas las condiciones para desempeñar con éxito ese cargo. Bien, en la redacción del Código yo diría que el Código tiene más o menos estas características En primer lugar, hay una extensa exposición de motivos porque en definitiva, a diferencia del derecho, la ética es un discurso racional que apela a la razón del destinatario, los jueces, a los que intenta convencer de la justificación racional de ese Código. Por ende, hay que explicar, dar razones. A veces el derecho no necesita de razones, da la orden, cierren esa puerta en cambio, la misma orden, en términos éticos, intentará justificar, dirá dado que hace frío, dado que estoy enfermo, dado que la temperatura es tal y los médicos dicen que no hay que ponerse a esa temperatura, etc. etc., intenta convencer. Por eso, es crucial que un código de ética sea acompañado de una exposición de motivo suficientemente clara, ilustrativa, como para justificar al mismo código. La segunda característica es que recurrimos a una distinción muy consolidada en el campo de la filosofía y la teoría del derecho, que es la distinción entre principios y reglas o normas. Ahí hablábamos de 13 principios de ética judicial donde está concentrada la ética. Pero al mismo tiempo que reconocimos 13 principios que concentran la ética judicial, luego proyectamos estos principios en algunas reglas, algunas reglas que se inferían de estos principios. Las reglas no agotaban el contenido de los principios, pero eran proyección de los principios. Y además, en la estructura de cada uno de los principios, intentábamos que el primer artículo de cada uno de los 13 principios, cada uno de los capítulos dedicados a cada uno de los 13 principios, intentaba, el primer artículo del capítulo era una especie de concepto del principio de ética. El segundo artículo era una justificación de ese principio, pongamos un ejemplo, el de motivación. El primer artículo del capítulo 3 dedicado a la motivación es la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares, y en último término la justicia de las resoluciones judiciales. De algún modo se intenta, como digo, justificar este principio. ¿Por qué este principio? Ahí están las razones de este principio. Y el artículo 19, el segundo artículo del capítulo, intenta hacer una definición del principio. Motivar supone expresar de manera ordenada y clara razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión. En consecuencia, como he dicho, cada uno de los 13 capítulos dedicados a uno de los principios de ética judicial, el primer artículo de cada capítulo era una justificación del principio, el segundo artículo era una especie de concepto del principio, y luego reglas, reglas, por ejemplo, el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hecho o como de derecho. Proyecciones de estas reglas de ese principio. Muy bien, si uno repasa los 13 principios de la ética judicial iberoamericana, quizás el principio que nos pareció de mayor originalidad en el código era precisamente ese principio de la motivación, puesto que se establecía ahí que la ética judicial exigía una apropiada, correcta, suficiente motivación como una exigencia ética. Otra cuestión que se podría señalar respecto al código modelo de ética judicial es que fuimos conscientes que había ya un camino recorrido en Iberoamérica y por ende lo nuestro tendría que intentar ser una especie de síntesis de todo ese camino ya recorrido en Iberoamérica. Porque sin duda a esa altura, estamos en el 2005, había muchos códigos muy importantes en Iberoamérica, dado que pensamos que a partir más o menos del 2002 comienza a incorporarse de una manera muy firme y clara la ética judicial en Iberoamérica, año en el que es sancionado, por ejemplo, un código importante en este proceso que es el Código de Ética Judicial de Costa Rica. Entonces, nuestro propósito fue valernos de toda esta experiencia, de todo este tránsito que venía la ética e intentar sintetizar y si fuera posible algún tipo de avance como el que he señalado en el campo de la motivación. Otra característica que me parece importante destacar es que hubo que trabajar algunos términos, por ejemplo, un término que a lo mejor no aparece expresamente porque generó discusión entre nosotros incluso, el término decoro, pero esto de llamarlo al decoro no es relevante, sino lo importante es consignar. Entonces, ahí, por ejemplo, integridad en buena medida, como también un poco la transparencia, pero específicamente la integridad, puede ser asociado al decoro, dado que a veces me han preguntado por qué no está el decoro, en realidad el decoro está simplemente indicado con otro nombre. Pero fíjense que la integridad es la integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional, contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura. El juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que le presta su función. Otra característica es justamente esta apelación al observador razonable. Esta fórmula, en realidad, fue tomada, por ejemplo, de los principios de Bangalore de Naciones Unidas sobre ética judicial en el observador razonable. Es una fórmula, por ende, que tiene respaldo incluso en filosofía. Se trata de un punto de vista más o menos de un ciudadano que intenta mirar las cuestiones bajo su consideración con el auxilio de la razón. En definitiva, pensamos que este código era una especie de avance. Estábamos convencidos que no podía ser un texto definitivo, que sin duda había un camino por recorrer y quedaba encomendada la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial para continuar este camino. Fue un primer avance, sobre todo en esa primera reunión constitutiva de Buenos Aires, donde se definieron una serie de medidas, por ejemplo, instituir el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano. Le asignábamos mucha importancia a esta decisión, dado que era importante comenzar a constituir la galería de los grandes jueces en Iberoamérica. Por supuesto, ¿por qué? Porque el periodismo tiene que señalar los aviones que no llegan a destino, pero las compañías aéreas tienen que señalar todos los aviones que llegan a destino. Y, en consecuencia, es tarea de los mismos jueces indicar a aquellos jueces que cumplen su tarea no conformándose con la mediocridad que pide el derecho, sino con excelencia. Sin duda, la Comisión está en muy buenas manos y seguramente ella será la encargada de profundizar este proceso de la que empezamos en el 2006, de profundizar, digo, este tema de la ética judicial para Iberoamérica. Desde la perspectiva de que hoy quizás tenemos muy claro que frente a la crisis de legitimidad de cualquier autoridad, el derecho no basta. La ética viene a complementar el trabajo del derecho para recuperar la legitimidad. Tampoco es un recurso mágico, pero es un medio más, un medio más no mágico para recuperar esta legitimidad. Muchas gracias.